¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la reseña de BoxyCharm del mes de noviembre. Estoy súper emocionada de mostrarles tanto la cajita regular como la BoxyCharm Premium. Les recuerdo que este video es patrocinado por BoxyCharm y les voy a mostrar cada uno de los productos que vienen dentro de la cajita y cómo utilizar cada uno de ellos. Así que comencemos con esta reseña. Chicas, ¡alerta! Desde el 9 de noviembre hasta el 22 de noviembre, BoxyCharm va a tener un 80% de descuento en el pop-up. Básicamente esto es a las personas que obtengan ya sea su cajita regular o su cajita Premium de BoxyCharm. Que les recuerdo que esta tiene un precio de $25 y esta tiene un precio de $35. Ustedes pueden entrar a esta tienda online solamente a las personas que obtengan sus cajitas y van a poder comprar productos como la marca de Meal, de Smashbox, de Morphe, de Fenty Beauty, de Tarte, de Too Faced. Un 80% de descuento en cada uno de esos productos. Pero solamente recuerden que va a ser del 9 al 22. Así que ahora mismo que tú estás viendo este video, anda el link que te voy a dejar, ya sea por aquí arribita o en la cajita de información o en los comentarios, para que adquieras tu primera cajita de BoxyCharm. Primero porque va a ser un excelente regalo para estas navidades y segundo porque vas a poder adquirir productos de muy buena calidad que venden en Sephora y en Ulta, pero a un 80% más bajo. Así que te vas a poder ahorrar un buen dinerito. Ahora sí les voy a pasar a mostrar lo que obtienen al comprar la BoxyCharm regular. Por cierto, la tarjetita cuando ustedes adquieren la BoxyCharm regular, aquí pueden ver que tenemos un 25% de descuento en la marca de Natasha Denona en su página oficial. Así que estos tipos de descuentos son súper buenos porque no solamente te ahorras el maquillaje, sino que también te dan la facilidad en las marcas, que muchas veces vienen incluidas aquí adentro, poder obtener muchos más descuentos. Estoy sacando la cuenta de todos los productos que vienen en la BoxyCharm regular y está valuada en 181 dólares, pero ustedes la van a poder obtener por 25 dólares. Si ustedes viven en Latinoamérica, lo que pueden hacer es alquilar un courier, que básicamente es enviarlo a una agencia de envío y luego estas agencias te las hacen llegar hasta tu país, que he conocido muchas chicas de Latinoamérica, México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, que hacen este tipo de transacciones. Así que si tú eres alguna de estas chicas que viven en Latinoamérica y haces tu pedido de BoxyCharm desde otros países, escríbanos aquí abajito por dónde lo mandas, cómo haces para que te llegue la BoxyCharm, así muchas más personas la pueden adquirir al igual que tú. ¡Ahora sí comencemos! Lo primero que les voy a mostrar es esta paleta de la marca de Natasha Denona. Chicas, las paletas de Natasha Denona son una de las mejores que vende Sephora y tenemos esta paletica que es chiquitita, pero que tiene colores muy versátiles, perfecto ahorita para el otoño. Tiene un precio original de $48 dólares estas cinco sombritas que ven acá, pero como pueden ver se ven increíbles. Funcionan ya sea por sí sola para aplicar un toque de brillito. Yo lo que hice fue utilizar estos cuatro colores, aunque esto hubiese podido utilizar para sellar lo que es el corrector en el párpado. Ahora vamos a pasar con este producto que se llama Helios. Este es un producto que ayuda mucho a balancear lo que es el pH de tu piel. Tiene antioxidantes, ayuda bastante para el envejecimiento de la piel, porque te ayuda a alisar lo que son las líneas y los poros de tu rostro. Este producto tiene un precio original de $48 dólares. Básicamente es como unas gotitas de aceite que parece rojo, pero no el frasco es que de este color. El producto es completamente transparente. No te queda la cara grasosa porque es como que la piel la absorbe bastante bien. Y me gustó bastante lo que fue el resultado de la piel. Se ve luminosa, pero sin exagerar tanto. Y yo sí siento la verdad que los poros en esta oportunidad como que se me ve una piel de porcelana. ¿Ustedes qué opinan? De la marca de Benefit Cosmary, que por cierto este producto tiene un precio de $24 dólares, tenemos este cepillito para las cejas. Básicamente es un aplicador, como si se estuviesen peinando las cejas, pero que aporta un poco de color. No te va a dejar las cejas perfectas, sino que te va a ayudar a enmarcarlas un poco más y que se sigan viendo naturales. Luego tenemos este producto que es de la marca de Jensen. Nunca lo había escuchado, pero tiene un precio de $45 dólares. Déjenme decirles que me gustó bastante. Tiene como una consistencia a la calabaza. Creo que va muy bien ahorita con el estilo otoñal. Es un dos en uno porque te deja un brillo en la piel. Pero yo les voy a explicar a mi forma. Es básicamente como una miel con una consistencia grumosa que trae partículas que te ayudan a exfoliar la piel. Esto dice que hay que aplicarlo de 5 a 10 minutos, masajeando suavemente. Y si te exfolia bastante bien la piel. Y al tener como esta miel, todos estos productos que desconozco, si te deja como un brillo en el rostro, te la deja limpia, te la deja sin los poros sucios. La verdad me gustó bastante. Es un producto que voy a aplicar en mi rutina. Sobre todo después de desmaquillarme, que utilizo varios, muchos productos de maquillaje. Y antes de comenzar la preparación de la piel, siento que este producto iría perfecto. Y por último tenemos un dúo de lápices para los ojos. Son normal como los conocemos. En mi kit trajo uno tanto marroncito como un tono negro. Lo que hice fue aplicarlo en la línea de las pestañas para que no se viera lo que fuese la aplicación de mi pestaña con las pestañas postizas. Y me funcionó bastante bien para este look. Lo pudiesen utilizar también para los labios. Siempre es importante darle como segunda utilidad a los productos. Y esta fue mi cajita de BoxyCharm regular. Que como saben, les voy a dejar el link por si ustedes están interesados. Un regalo perfecto de $25 dólares que le puedes regalar a tu ser querido. Y ahora les voy a mostrar la BoxyCharm Premium. Que esta tiene un precio de $35 dólares. Y les voy a mostrar todos los productos que trae. Wow, chicas. Y es que esta caja está valuada en $277 dólares. Y ya les voy a mostrar todos los productos que trae. Porque hay uno que cuesta $125 dólares. Y es este producto que pueden ver aquí. Es un detox para aplicártelo en las noches. Dejarlo actuar toda la noche. Y luego te lo vas a retirar. Esto te va a ayudar a regenerar la piel. Por lo que dice aquí en su tarjetita. Reduciendo la apariencia de lo que son las líneas de expresión. Y aparte de los granitos que tenemos en la piel. Y el resultado es un resultado radiante. Y una piel mucho más joven. Y lo sana. Este producto sí promete mucho. No lo he probado por días. Porque hoy fue que me llegó la cajita de BoxyCharm. Pero este tipo de productos. Cuando te vienen en las cajas es importante probarlos. Porque aquí yo he conseguido cosas. Que yo me he quedado... Y lo vuelvo a comprar otra vez. Me da la oportunidad de ver otros productos. En un precio mucho más económico. De probarlo para ver qué es lo que mejor le va a mi piel. También trae esta paleta de sombras. Se llama Ilamascua. Tiene un precio de 50 dólares. Así es como se vería. Y al abrirla. Estos serían los tonos que trae. Igual siento que irían perfecto para este look otoñal. Tenemos toda la parte de arriba. Tenemos toda la parte de arriba tonos metálicos. Y en la parte de abajo tonos más mates. De los más claritos al más marroncito. Es una paleta bien básica. No la probé. Porque sentí que con la de la tacha de Nona. Pudimos hacer un look bastante bien. Pero ya viendo esta paleta. Con esta también podemos crear el mismo look. Pero quitando los tonos marroncitos. Perdón. Quitando los tonos naranjitos. Continuamos con la paleta de la marca The Pur. Que es un 4 en 1. Tiene un precio de 32 dólares. Básicamente es una paleta. Para tonos medios. Va perfecto para mi color de piel. Y al momento de abrirlo. Así es como se vería. Tenemos como un polvo para sellar el maquillaje. Debajo de los ojos o el párpado. Tenemos un contorno que me funcionó bastante bien. Perfecto para mi. También este ruborcito naranjita. Igual. Creo que una de las... O sea, para mi es bien difícil. Que una paleta por completo. Sobre todo para contorno, polvo, iluminador. Me guste tanto. Pero también me apliqué el iluminador. Que lo tenía como medio dudoso. Porque si lo vi bastante oscuro. Pero me lo estuve aplicando. Y también me gustó bastante. Porque no quedó oscuro. Sino que al aplicarlo como que te da ese brillo. Así es como se verían los tres tonos. Y a mí la verdad me gustó. A ustedes del 1 al 10. ¿Qué tanta puntuación le darían a esta paletica? Yo le daría un 9. No sé si se los mencioné. Pero tiene un precio original de 32 dólares. Continuamos con el set de brochas. Este es un set de brochas para la aplicación de productos del cuidado de la piel. No es muy común verlo. Pero ya he visto que muchas marcas lo han estado incorporando. Porque básicamente cuando lo aplicas con tus dedos. Y los tienes sucios. Pierdes por completo lo que te está aportando los productos del cuidado de la piel. Saben que la piel es bastante delicada. Tenemos gérmenes, bacterias en nuestras manos. Que al tener contacto con lo que es la crema y el rostro. No estamos haciendo nada. Entonces por eso ahora están creando este tipo de brochas. Donde puedes aplicar tu rutina del cuidado de la piel. Mucho más limpia. Y este en particular ayuda bastante por lo que son las cerdas. Son bien inusual. Pero sí te hacen un masaje bastante satisfactorio. La estuve probando y me gustó bastante. La otra no me la apliqué. Porque es más como mascarillas que serviría ese tipo de brocha. Pero me gusta. Yo tengo buenas pero estas las voy a empezar a probar. A ver qué tal. Este set de brochas tiene un precio original. De 25 dólares. Continuamos con la Boxychart Premium. Y también trae esta sombrita individual de Dust of Color. Que también es una marca bastante buena. Es una sombrita como en un tono verdoso. Miren qué lindo se ve esa sombra. Creo que con una sombra verdecita. O un negro. Y esto en el párpado funcionaría muy lindo. Esta sombra tiene un precio original de 20 dólares. Y por último tenemos el set de labios. Que la verdad me gustó bastante lo que fue el delineador. Porque se deslizó bastante bien. Me rellenó lo que fueron los labios. Los bordió. Y lo único que hice fue después aplicarme un brillito. Y ven lo lindo que se ven mis labios. Me gustó bastante porque lo puedes hacer para cualquier tipo de maquillaje. Así que bueno mis chicas y mis chicos. Esta fue la reseña de la Boxychart del mes de noviembre. Ya estoy súper ansiosa de recibir la Boxychart de diciembre. Que estoy por segura que se va a agotar en un 2x3. Estas cajas se agotan bastante rápido. Así que como te lo recomendé. Te lo vuelvo a decir una vez más. Si estás interesada no olvides de darle click a los links que te voy a dejar. Para que vayas ya mismo. Y aproveches también la oferta del pop-up. Para ahorrarte en productos de maquillaje un 80% más. De estas grandes marcas de Sephora y Ulta. Ahora sí. Te mando un besote grandote en cualquier parte del mundo que te encuentres. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.